Música Los estudiantes de la carrera técnica en instalaciones sanitarias del Liceo Polivalente El Llano de Maipú asistieron a un recorrido guiado por dependencias de ESMAPA, particularmente el Tranque II, lugar en el que los jóvenes conocieron en terreno y por parte de los trabajadores de la sanitaria comunal la labor que a diario se realiza en el lugar. Hicimos una explicación de cómo se hace el pozo, cómo se casta el agua, cómo la desinfectamos, cómo la llevamos hacia los estanques, las medidas de seguridad, los controles. Creo que ellos hicieron un panorama bastante certero de lo que es producir y entregar este vital elemento. Los alumnos destacaron la actividad ya que reconocen que la alianza entre colegios pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación y la única sanitaria municipal del país les ayuda a comprender los contenidos vistos en clases, visualizando el proceso productivo del agua y como éste llega a los hogares de cerca de un millón de personas. Bueno, muy contento y feliz porque sé que ahora sé bien cómo funciona y me gusta esto y esto y hay un campo laboral amplio también para poder trabajar, que más adelante pueda poder trabajar en algo relacionado. Ahora yo quiero sacar la carrera y después de cuarto medio seguir estudiando esto. Ahora hay un campo laboral súper amplio también para las mujeres, antes no era así. Y ahora sí hay que aprovechar esas oportunidades que se van dando también. Así que yo creo que fue súper importante y me gustó calentar la visita. Ayuda bastante el hecho de que tengamos una sanitaria propia, digamos, tenemos acceso a estas instalaciones más que nada. Los alumnos saben, cuentan con una planta propia, digamos, y tienen conciencia de qué es lo que alimenta. Y más allá de trabajar o no en esta sanitaria, por ejemplo, pueden trabajar en cualquier empresa que depende de esta sanitaria, que trabaja directamente con esta sanitaria. El desarrollo de actividades capaces de enriquecer los aprendizajes en el aula es fruto de la alianza estratégica entre la Codedug y Smapa, que en esta oportunidad trajo consigo la visita a las cámaras de cloración y desinfección y el recorrido al interior de la copa o estanque de agua.